El gobierno de Francia distinguió con las insignias de oficial en la Orden de las Artes y Letras a la guionista mexicana Marina Stabenhagen por su apasionada defensa del arte cinematográfico y por su compromiso de difundir el cine francés en México. Tras destacar el trabajo de creación y promoción que la actual directora general de IMSCINE ha logrado, la embajadora de Francia en México, Elisabeth Betón, colocó la condecoración a la guionista en una ceremonia oficial en la Embajada del País Galo. Querida Marina, en nombre del gobierno francés, en el mío propio y en el de todos mis compatriotas que reconocemos su trabajo y entrega, agradecerle muy sinceramente su profundo compromiso por la diversidad cultural una vez más, por la cultura francesa y mexicana. La creadora de los guiones de las exitosas películas mexicanas El secreto de Romelia, la mujer de Benjamín y Lola, se emocionó con la distinción al recordar un poco de su pasión por el cine y su promoción. Creo que los años que pasé en el CCC fueron determinantes para esa combinación un poco extraña de querer hacer cine pero también promover. cómo combinar el ejercicio de la creación con la necesidad de vincularla con el mundo, de enriquecerla con la mirada de otros creadores y de confrontarla con las audiencias. Hoy que miro hacia atrás, creo que en esos años se han abierto muchas puertas hacia el empuje y determinación de muchas generaciones de creadores. Gracias a la locura de imaginar festivales y muestras y concursos de cine y encuentros de escuelas, de imaginar revistas y programas de radio y de televisión, todo ello ha sumado en muchos años de tenacidad de tantísima gente. Me enorgullece enormemente, la verdad, sentirme de alguna manera parte de todo eso. Marina Stabenhagen, ganadora de un Ariel y el premio Ópera Prima del Festival de San Sebastián, además de muchos otros, ha sido la creadora de importantes festivales para darle al cine la dimensión que se merece. Su iniciativa la llevó a crear el Festival de Cine de Acapulco, el Tour de Cine Francés y el de Cortometrajes, por destacar solo algunos en los que ha puesto todo su empeño y dedicación. Con imágenes de José Luis Leone e información de Gabriel Vaquero, Notimex.